La necesidad de que surja el proyecto de la gran aventura del quirófano mágico es gracias a la necesidad de contar a los niños qué va a pasar el día que tienen que operar. Los cirujanos le entregan este cuento mágico para explicarles de manera breve y sencilla qué va a pasar ese día que van a venir a un sitio hostil diferente y que no conocen. El objetivo es que el niño venga tranquilo porque conoce dónde viene. No se le engaña porque sí que se le dice que se le va a operar, pero si conocen el espacio y a las personas a dónde va a ir, está claro que puede tener miedo, pero no miedo a lo desconocido. El proyecto del huerto terapéutico surge de la necesidad de que las personas con trastorno mental tengan un sitio donde puedan salir al aire libre, donde puedan conectar con ellos mismos y puedan conectar con la naturaleza y que ello redunde en su mejor bienestar y en su mejor recuperación. Los pacientes no solo mejoran en la relación médico-paciente, sino que también mejoran en su funcionalidad, en su reconexión con el ambiente y su experiencia a nivel terapéutico es mucho mejor. La humanización en las personas con trastorno mental es la clave de la asistencia porque tenemos que entender que al otro lado de nosotros está una persona que sufre, que tiene alterada su cognición, su conducta y muchas veces sus emociones. El proyecto consistió en que nosotros identificamos, nosotros dábamos mucha información verbal, como no puede ser de otra manera, porque son pacientes, ya le digo, con patologías asociadas a tabaquismo, a sedentarismo, a factores de riesgo modificables desde el punto de vista del manejo diario de la medicación, de nuestros hábitos de vida saludables. Y el proyecto fue enfocado a reforzar toda esa información que dábamos mediante carteles muy visuales, una forma muy visual en la unidad, en la planta, en la que reforzara esa información. Bueno, pues el proyecto de acompañamiento en la terraza de la UCI surge a nivel de pacientes que tenemos de larga estancia y, bueno, pues que vemos que al llevar muchos días ingresados y con habitaciones que habitualmente no tienen luz solar y eso, hay una terraza que da al faro de Moncloa y con unas vistas bastante chulas de Madrid y tal, entonces, bueno, pues decidimos que pacientes que tengan, que lleven mucho tiempo ingresados, pues sería una buena idea sacarles y que vieran un poco la dinámica de una ciudad y que les diera un poquito, digamos, el aire. Que el hecho de salir a la terraza y ver que la gente hace vida normal y ves un coche que pita o una ambulancia que pasa, alguien que sale por la puerta, pues bueno, el aire, ves las nubes, pues todo eso parece una tontería, pero sí que es verdad que lo agradecen mucho. Este proyecto surge del interés por la institución en fomentar la humanización en el final de vida. Realmente la humanización en esta fase de final de vida para el equipo de cuidados paliativos es un compromiso adquirido con la persona enferma y con la familia. Lo que intentamos es tener siempre en cuenta sus deseos, decisiones, su planificación anticipada de cuidados si la tiene trabajada y de esta forma permitirle vivir su vida hasta los últimos momentos. Y luego somos afortunados también porque contamos con una zona abierta, una terraza que aún en situación de últimos días hay personas que quieren salir a esa terraza y se permite incluso que la visita del médico, la intervención de la psicóloga o la enfermería se pueda a veces realizar en esa terraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!